¡Ah! 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 Gracias Beatriz, muy buenas tardes. La verdad es que es un confuso incidente que ocurrió a eso del mediodía en las afueras del Liceo Confederación Suiza. Estamos hablando de un joven de sólo 17 años y identificado como Alberto Contreras, quien mientras estaba pidiendo plata para de alguna manera solventar los gastos de la toma de este establecimiento, fue atacado por un grupo de no más de tres o cuatro personas, quien de un momento a otro de improviso atacaron directamente a este joven en el cuello, provocándole una certera estocada que fue tan profunda que finalmente le provocó un neomotórax, una patología que es la que en este momento lo mantiene en riesgo vital. Como yo les comentaba en un comienzo, es una situación bastante concluyente a la cual se desconoce en mayores detalles. Por lo tanto, para conversar un poco más sobre esto, me encuentro con Brooke Saez. Ella es la madre de este joven y identificado como Alberto Contreras. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco qué es con lo que pasó, cuáles son los antecedentes que tú manejas sobre esto. Bueno, como usted recién mencionaba, los alumnos de la Confederación Suiza están en la esquina de su liceo, haciendo su ritual del macheteo diario que es para solventar los gastos de la misma toma. Y de repente, de la nada misma, aparece este grupo que no sabemos de dónde viene, y ataca al grupo que está en ese estado de mi hijo, o sea, directamente hacia mi hijo, y por la espalda le ponen la estocada en el lado izquierdo, del tumor izquierdo en el cual le perforan. ¿Se habló incluso de que podría haber sido una gresca entre liceos? No, eso que quede muy claro. No, fue una gresca entre pandillas, en el mismo liceo, entre compañeros que siguen, no. Fue algo totalmente inusual. Y aún es más, lo más dudoso, que tampoco fue como un asalto, porque en el fondo no no robaron nada. Lo atacaron y se fueron. Perfecto. De Rister, que no tenías alguna pregunta del estudio, cuéntanos. Bueno, buenas noches. Yo conversé personalmente con el médico en el turno de las 6 de la tarde, y me dijeron que él, en este momento, se encuentra con Diego Vital dentro de las primeras 24 horas, porque la estocada fue externa, o sea, iban con la intención de dañarlo, de decirlo en las palabras, de tratarlo. Mi antecedente de los autores, nada. Porque no son personas conocidas, ni que hayan merodeado con anterioridad del lugar, no. Y en cuanto a lo que es la investigación de policía, no lo tengo claro cuál es el proceso que ellos están siguiendo. Pero sí, lo que tengo claro es que no fue una griña callejera, y que no había pasado después como una pelea entre pandillas, qué sé yo, porque ellos están trabajando en el fondo por las movilizaciones que han dado la lucha todo este periodo de tiempo. Perfecto, Ruta, agradecemos que ya has estado con nosotros en hora 20. Nosotros nos mantenemos aquí, Alejandro y Beatriz, para conocer un poco más sobre el estado de salud. Alejandro, decías, comentabas algo. No, efectivamente no. No se acuerda lo que estoy diciendo. Es que mire, esto es lo que más me tiene a mí preocupada, de que en la semana pasada, el día 20 exactamente, cuando fue el desalojo del establecimiento, mi hijo aún no estando dentro del establecimiento, él fue apresado de una forma anormal. Lo cual me lo tuvieron detenido, sin gran información, desde las 9 y media aproximadamente, hasta como a las 4 y media, 5 de la tarde, sin saber si estaba detenido. O sea, él estuvo detenido, pero no en una comisaría, o que hayan dado datos de que si él estaba en la cuarta o en la tercera comisaría, fue una aprehensión totalmente inadecuada o anormal a los procesos del periodo que se está viviendo, en cuanto a la movilización en el colegio de los niños. Perfecto, ahora sí, ahora sí te agradecemos tu tiempo, estos momentos tan difíciles, por supuesto, y nosotros nos mantenemos acá para conocer un poco más en detalle el estado de salud de este menor, y cómo se va desarrollando esta noticia también. Alejandra, gracias. Los alumnos de esta Federación Suiza están, digamos, en grupo, haciendo el maseteado diario que eso para aceptar los gastos de la movilización en fe, y de repente, lo que los ministros me olvidó delante decir, de que los que, digamos, la única forma, los que han hecho los alumnos especiales, eran carnar con una pechera de carita chida, o sea, sería como una forma de pisco. Llega gente joven, adulta. Claro, gente joven, pero lo más extraño es que han dado con esta pechera de carita chida, es como para que se haga una investigación, en realidad, si acaso carita chida hoy día tenía alguna polesta solidaria, y al ser así, ellos siempre tienen, nosotros como grupo, como porque sabemos en qué tiene este alumno, en qué tiene este otro alumno, o sea, nos organizamos de tal forma para saber dónde están estos chicos, para saber si ellos también, como carita chida, tenían alguna recolecta colectiva, y si tenían alguna forma de identificar a los gastos, para ver si por ahí podemos encontrar alguna pista, o también, vámonos en el caso de que, tú sabes que este tipo de pechera se vende en las cuatelas, que no salía libre, podría haber sido mal utilizada. Perfecto. Vamos a la parte en que le dan estas trocadas. ¿Qué hacen ellos ahí? ¿Cómo están? Bueno, ellos como compañeros en sí, lo primero fue buscarle ayuda, lo primero que fuera una dinámica, que fuera una dinámica, y gracias a eso yo creo que mi hijo, en este momento está completo. ¿Puede decir que esto no se formó ninguna pelea? No, no. Fue en directo. O sea, de la nada misma aparecen estos tipos, o estos antisociales, y atacan al grupo, pero directamente a Alberto. Y como a mí me tiene tan preocupada por la toma tan anormal, no, no es la toma en el fondo. El apreciamiento del día 20, que fue el día lunes 20, de Alberto, tan anormal, que de la nada misma lo tuvieron desacombrado, para mí fue un secuestro. Para mí no fue un... Porque lo toman ya y le dicen, ya súbete, vamos a hacerte una detención de identidad. ¿Ya? Y en el fondo, nunca le hicieron un cadeo de identidad, sino que lo tuvieron en la patria todos los días. ¿Lo tuvieron en el mismo establecimiento? No. En el vehículo en donde lo apreciaron. O sea, lo subieron a un vehículo... ¿Pero dónde estaba él? Él, en el vehículo donde lo apreciaron, ese, yo te estoy hablando del día anterior cuando estuvo desaparecido. En el final de su colegio, lo toman preso. ¿Ya? Ah, te lo van a hacer... Oye, te lo van a hacer un... un control de identidad. Entonces llegaron a la tercera comisión, lo bajan, no tienen ni tres minutos, no le toman ningún tipo de dato, lo suelen tener a la patria, lo tienen todo el banco, andan vueltas, y... Y... Nunca fue un control de identidad, hasta, más o menos, cuatro y media, cinco de la tarde, cuando llegaron a la cuarta comisión, y llegaron a la libertad, hicimos que un... 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 Entonces, para mí, es totalmente normal. ¿En qué estado él ha estado...? En este momento, él está... muy delicado, un estado grande, pero... él con mucho entusiasmo, es decir, no que con esto lo vayan a amedrentar, y no a seguir con la causa, porque... tiene muy claro que la lucha... está siguiendo. Y también, que quede claro que muchas veces se asocia mucho... ah, los chiquillos no quieren ir a clase, para ver por... cambiar clases... No, ese es el punto. Ellos como liceo, como compañeros, tienen como muy claro, cuáles son sus pasos a seguir, cuáles son sus derechos que están tratando, si algún día no es loco. Es lo que está dentro de un acabamento de inspección. Obviamente, sí, pero, mira, lo que más quiero que quede, claro, una investigación, primero que nada, que para mí es algo real, y sobre eso mismo, una investigación, pero no una investigación, que en las crónicas rojas, ah, fue una pelea entre bandas rivales, o una pelea entre bandas rivales, o una pelea entre bandas ligeras. Algo más, para mí, es una sorpresa que hay algo más de fondo. Más, yo no sé si es una forma de amedrentar la causa, o de ensuciarla. Tú, debes comprender a los términos que me hicieron, o sea, como para que se tome miedo, no sé, pero yo, como apoderado y como arrogante, todo. Lo único que quiero que mi hija se rompe, obviamente, siempre, pero siempre voy a seguir apoyando. O sea, bajo ningún punto, me van a amedrentar, para que yo no siga luchando por los derechos, que creo que son juntos. No creo que asegura, que es lo justo para los clientes en este país. Perfecto. Ya lo, ahí estamos. Gracias.